hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les voy a presentar una demo bueno es una demo beta cerrada de este juego que se llama hiper raw tournament si lo dije bien si lo dije bien efectivamente qué nos dice steam sobre este juego dice aplasta pelea y marca tu propio camino hacia la victoria en batallas de arena p versus p implacables y de alta adrenalina para uno a cuatro jugadores domina la hiper curva y canaliza la hiper fuerza para convertirte en el héroe más grande del universo no entendí nada pero vamos a jugarlo vamos a jugarlo porque este juego sale el día 20 de octubre creo realmente que ha liberado el 20 de octubre de este mes entonces vamos a ver qué exactamente qué se trata no parece como un juego como de relacionado como con algún deporte pero también se pueden como golpear los personajes o tal cosa vamos a ver realmente qué trata challenger for thousands of years we have been searching across space and time for competitors like you we are the ancient protectors of the universe and have created this tournament to find the best of the best here you will compete against the universe's greatest heroes in arenas built to test you to your limits to be successful in this tournament you will need to outscore out brawl and outwit the opponents standing in your path only then will you reunite the three ancient trophies and become master of the hyperforce however before you can begin your journey you must pass the trials and prove you are worthy of the of this challenge no intro interesante let's see if you have what it takes to pass these transcribe la bienvenida come a hyper pro champion las pruebas veamos si tienes lo que hay que tener para superar las pruebas y convertirte en un campeón de la mega fuerza ok de acordar continuar lanzar el balón es la habilidad más básica y esencial marca un gol mega luchador ok como lo marco o como lo despacho como lo envío ok ah bueno ok con el mouse los es como una mira y solo debo lanzar a ver fácil si 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 listo fácil lanzar el balón lanzar el balón ya es esencial ability scora go y ahora vez lanzarlo pero ya lo dice no ah entiendo ahora si continuar ok trabaja en equipo es esencial para derrotar a tus rivales pasar el balón a un aliado puede cambiar las áreas de ataque no venir perder el balón y crear oportunidades de marcaro ok elige el como prefieres cambiar de personaje durante un partido prueba todas las opciones y elige tu preferida creo que manual es mejor no a ver pasa el balón a tu aliado permanece en la zona iluminada para recibir el balón el balón y marca ok si yo lo lanzo con y ahora que entiendo ah que super bien bien, 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 me gusta, me gusta ah, ok, ok bien, ahí hasta el momento vamos entendiendo que velocidad ahora probemos tu fuerza a repartir patadas y puñetazos hasta ganar o sea que también aparte de meter goles uno se puede agarrar con los contingentes no, darle muendas de as a ver da puñetazos y patadas al enemigo para robar la pelota o sea que mientras yo no tenga las pelotas puedo pegarles a ellos puños o patadas para quitársela vamos a ver por ejemplo vamos a castrarle a este mano no, pero da unos puñitos ahí ah, ok, listo ya me di cuenta que si se los puedo quitar ¿qué? no me tigo le di al palo listo, primero ah, las patadas son más chéveres las patadas me parecen mejores no, pero porque le doy un palo tampoco, ¿no? a ver, a ver entonces es más fácil dar patadas pero entonces con las patadas el problema es que se va el el que el se lo devolví que idiotazo uy, que bien armas tienes un gran arsenal de armas a tu disposición cada uno con un poder y un tiempo de enfriamiento bonito destruye a tus enemigos con tu arma recupera el balón y marca ok dígame cómo son las armas dice prueba armas con E uy y me puedo mover a medida que golpeo pero a ver con E más que armas es una habilidad pero está genial ¿pero los deja K-Up totalmente o hay algún momento en que ellos reviven? listo, bien cuanto más daño recibas cuanto más daño recibas más aumentará tu mega fuerza por un breve tiempo al desatar la mega fuerza ganar velocidad será más fuerte y tus ataques destruirán a tus rivales en un instante o sea que el daño o sea que el daño también lo beneficia a uno si lo golpean a uno uno recibe mega fuerza si tus puños resplandecen significa que la habilidad mega fuerza está lista activa la mega fuerza con R y ahora vamos a darle un puño a alguien uy si mira que muenda les dio ay los puedo sacar del los puedo sacar del pero cuanto tiempo de durabilidad tiene la mega fuerza o sea cuanto uy que pata bota miren aún teniendo el arco ahí al frente ahora sí listo sexto paso el mega efecto o sea hay mega fuerza mega efecto te permite controlar el balón durante el tiro para que tenga una trayectoria curva y evitar así obstáculos y rivales ah puedo hacer efectos con el balón a ver prueba 6 mega efecto después de lanzar el balón usa mega efecto para esquivar los obstáculos y marcar el gol ok entonces debo tocar esa cosa no pero no entiendo hacia dónde cuál es el tal mega efecto a ver uy que bien eso es lo mismo que yo debo hacer ah ok yo lo muevo con con el mouse puedo mover el balón pero yo quiero hacerle como el efecto quiero darle esa curva que esté menlea me explotó me explotó vamos a una primera lucha partida encontrado sí a ver con con quien me tocó bueno yo soy quien fiebla y mid y la ía contra neon vapor y neon vapor tristán bueno al menos ellos son de nivel 1 y 2 o sea somos similares no aspecto del capeón color de equipo 1 color de equipo 2 aspecto clásico dejémoslo así y el arma es esa no puedo escoger otra arma bueno démosle ok y este quien es ah la el bot que generas megafuerza cuando recibes daño y tus puños resplandecen ah verdad la megafuerza y donde están los demás ah esto es un ese que partido empieza en 5 4 3 2 me gusta esta arena porque se desmovible si una ía y yo contra 2 jugadores reales por eso veo 3 2 1 brawl vamos donde esta la pelota ahi esta no 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 uy no no me golpes maldito no me metieron gol a ver a ver ahí nos vamos adaptando ahí nos vamos adaptando le quité el balón al maldito no no voy a meter el gol no no uy que bien ay no puede ser que haya rebotado le quité el balón al maldito no 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 el balón se va a ir no 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 se Mitra soy malo soy muy malo ay se lo pasé esto no no matelo es el poder no miren nos van a meter el gol hasta allá. Bueno, yo también soy muy malo. Uy, qué golpazo que me dio. No, qué pena. Realmente esto es decepcionante ver a Fidel perdiendo de esa manera. ¡No! Quiero mandar de pata a este maldito. ¿Y qué? ¿Se quedó bugueado? No, no, espere que quiere meter el gol. ¡Oh! ¡No! ¿Cuántos segundos son por qué ronda? ¡No! El manche me atravesó y me lo quiso. ¡No! Somos muy malos. Y si ellos ganan la segunda ronda, ya pa' ir. ¡Uy! Uy, se tiene mega... No, voy a activar la mía entonces también. ¡Ah! ¡No! Soy la... Es más idiota del mundo. ¡Gol! ¿En serio? ¿Cómo perdí esa manera? O sea. ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Ese! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué hice? ¡Golazo! ¡Uy! Ese golazo sí celebró de buena forma. ¡Listo! ¡Vamos bien! ¡Por fin ya! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Activo el poder! ¡No! ¡Uy! ¡Que olா no! ¡Tengo lazo! ¡No! ¡Ay! ¡No pude echarle efecto! ¡No, no! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo estoy entendiendo! ¡Eso! ¡No! ¡Por qué se lo pasó! En esta ronda que sí sentía que íbamos ganando. ¡Oh! ¡Qué golpasasos que me dio! ¡No! ¡Empate! ¡Empate, empate, empate! ¡No! Hicimos que rebotara el balón. ¡Ah! ¡Qué miércoles! ¡No! ¡Se va a acabar la ronda! ¡No, no, no! ¡No voy a dejar que metan! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué somos tan malos? ¡Uy! Pensé que iba a ser el def con efecto. ¡Ganaron! ¡Qué malo soy! Creo que en verdad era mía. O sea, perdí también contraía. Lo único que me gané es que tuve mayor número de K-Ups. Ah, pero qué genial. El juego va por niveles y te dan recompensas, mira. Me dieron harto. Ya pues. Bueno amigos, creo que lo voy a dejar por acá. Ya al menos probamos el juego básicamente en lo que consiste en... Creo que esta demo está cerrada. Va del 1 del 1 de este octubre hasta el día 4 de octubre. Pero como les digo, el día 20 se supone que el juego ya sale liberado. Pero no sé si será gratis, no sé si será de compra. No tengo clara esa información. Pero bueno, pues ya más o menos ya lo probamos. Ya sabemos cómo es. Sí está entretenido. Aunque siento que los movimientos de los personajes suelen ser un poco torpes. Cuando uno en el mouse quiere dar los golpes. Pero realmente es como una forma innovadora de mostrar como un juego de fútbol donde todos se cascan y se golpean. Pero bueno, pues es eso. Entonces vamos a ver qué tal le va a los creadores de este juego. Y bueno, nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y bueno, bye bye. Que estén muy bien. Que estén muy bien.